No hay necesidad de tener pistola, andamos con el rey de reyes a todas horas. No vamos atrás, siempre perseveramos, ni siquiera en la guerra, pues aquí estamos. Entro con cautela, de mi vida el tiene la tutela, cuando hay riqueza en tu sombra él me consuela. Oye socio que tú esperas, él te puede recibir de cualquier manera. Ando motivado, con el codillo activado, esto no se ha terminado, siempre lo tenemos apagado. Ya que está quitado, míralo temblando, sin piedad alguna nos tenemos apagulizando. Oye carne, la alusión con motivación, cualquiera que no se detenga la pasión. No hay necesidad de tener almas potentes, vamos a la misión restaurando delincuentes. Escúchame, siempre me expreso que judece, tu corazón te dicta, me lo has dicho muchas veces. Y advierto que vas a morir en el intento si no eres marcado con el sello de los del gobierno. No hay necesidad de tener mis golas, andamos con el rey de reyes a todas horas. No vamos atrás, siempre perseveramos, y si quieren la guerra, pues aquí estamos. Tengo un armamento celestial, pues que te cuento para obtenerlo, necesitas un encuentro. Michael Frater Sánchez, ya están en la brecha, listos para recoger esa gran cosecha. Alerta, escucha esto que te traje, música moderna, con unción de un flow salvaje. Y no te faje, diablo, no puedes pararme, Jeremías 33-3. Y vienen a vaciarme, no necesito alma blanca ni pintora. Tengo el protector que me guarda a todas horas. Y si en la noche arrodillado o en tu cuarto lloras, Dios está aquí y quieres salvarte ahora. Ven donde es él, no hay por qué temer, no importa como tú estés, él te va a entender. Así declararé que libre que la ordeye, que el yugo a causa de la opción se tiene que romper. No hay necesidad de tener pistola, andamos con el rey de reyes a todas horas. No vamos atrás, siempre perseveramos. Y si quieren la guerra, pues aquí estamos. Somos, Michael Prats, El Sánchez, Mazo. Somos, los del momento. Calde, Guayán. On Scene Records. On Scene Records. On Scene Records.